Estoy agradecido con mi Cristo por todo lo que ha hecho en mi vida Estoy agradecido con mi Cristo por todo lo que ha hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo dejo a él Todo lo que tengo se lo dejo a él Ánimo, ánimo hermanos católicos Porque este es el coro Nueva Vida Cristo Estoy agradecido con mi Cristo por todo lo que ha hecho en mi vida Estoy agradecido con mi Cristo